Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller del tema electricidad y el bloque fuerza campo y potencial eléctrico. Nos dice que comparemos el valor de la fuerza de atracción gravitatoria con el valor de la fuerza electrostática de las siguientes esferas. Están separadas a una distancia de 5 centímetros, tienen una carga de 8,25 por 10 elevado a menos 11 coulombios y una masa de 50 por 10 elevado a menos 9 kilos. Bien, pues lo que vamos a hacer es calcular la fuerza electrostática, la fuerza gravitatoria y para obtener la relación entre ellas lo que vamos a hacer es dividirlas. La fuerza electrostática entre estas cargas será la constante K por la multiplicación de las cargas, que al ser iguales nos quedará la carga al cuadrado y dividido por el cuadrado de la distancia que los separa, que es R. Así que tenemos K que vale 9 por 10 elevado a 9, la carga que vale 8,25 por 10 elevado a menos 11 elevado al cuadrado y dividido por la distancia que los separa, que es 5 centímetros, así que 5 por 10 elevado a menos 2 metros y elevado al cuadrado. Y obtenemos una fuerza electrostática de 2,45 por 10 elevado a menos 8 newtons. Y por otro lado, la fuerza gravitatoria se puede calcular utilizando la constante G. Arriba tendríamos la multiplicación de las masas, y como las masas son iguales, nos quedaría masa al cuadrado partido por el cuadrado de la distancia que las separa. La constante de la gravitación G vale 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa vale 50 por 10 elevado a menos 9 kilos al cuadrado y la distancia vuelve a ser de 5 por 10 elevado a menos 2 metros elevado al cuadrado. Así obtenemos una fuerza gravitatoria de 6,67 por 10 elevado a menos 23 newtons. Y la relación entre ellas, como hemos dicho, vamos a dividir la fuerza electrostática entre fuerza gravitatoria. Nos dará a los 2,45 por 10 elevado a menos 8 entre los 6,67 por 10 elevado a menos 23. Y obtenemos que esto vale 3,67 por 10 elevado a 14. Esto significa que la fuerza electrostática es del orden de 10 elevado a 14 veces mayor que la fuerza gravitatoria. Bien, pues con esto acabaríamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.